Reto cumplido, ahí están los materiales que sobraron Paracor neón Paracor color militar camuflajeado, negro Un sendedor con sedal de pescar El sendedor de antorcha Ules de resortera color anaranjado Tuve que comprar otro encendedor Bueno, ya tenía yo comprado varios encendedores Y aquí está lo prometido La nueva de aro Con el aro formado de panza de cobra Panza de cobra es la parte de aquí de la pulsera Y nudo panza de víbora Por donde va la muñeca Y esta es La resortera de aro Ahí está Bueno, es algo que a mí me gustan A mí me gustan mucho estos tipos de resorteras Y este es el acabado final De la resortera de aro Completamente diferente a las demás Es muy efectiva A mí me agrada mucho Tira con estas Porque estás apuntando con tu propia mano Y no un espacio que da la horqueta Bueno, muchas gracias Saludos, felicidades A todos los resorteros Y Que viva la cacería Saludos Buenas noches Gracias Gracias Gracias